Bienvenidos y bienvenidas a otro capitulito de Red Dead Redemption 2 Y el último, bueno, el último de lo que sería la trama El epílogo, el final del epílogo 2 Porque lo vamos a acabar ya, de hecho creo que nos queda, si no, si no dos millones una Y bueno, seguiremos dándole, yo seguiré dándole obviamente No sé si ya lo iré subiendo lo que siga haciendo o no, pero vamos Le seguiré dando al Red Dead Porque de hecho, ahora tengo más ganas de jugar que nunca, curiosamente, después de haberme terminado la trama Así que seguiremos dándole Y bueno, sin más dilación, vamos a continuar Pero hace un momento que tengo todos los pelos Aquí en la cara Con los cascos mal, tío No sé por qué Joder No entiendo nada Vale, ya está Vamos con Abigail No suena a buenas noticias Hey John Abigail Sadie Charles Sadie Charles Jojo ¿Ven? No, no viste No viste No viste Kino Esde Buenas de tus partidas Sua Es el de aquí Sim Sim Sim, yo iré con vocês No, no No, no No me dejé. Este lugar no es más real que... que uno de los dragones de Jack. Estoy pregunto a ti. Estoy pregunto a ti... para entender. Esto es todo. Esto es... Por favor. Por favor, intenta... No tengo otra opción. Quédale un ojo en el lugar para mí. Claro. Por favor. Vamos a matar a este hijo de puta. Eso, eso. Esto es la parte que me gusta. A matar a este hijo de puta. A matar a este hijo de puta. Él? Sí, él va a hablar. De verdad, él va a hablar. Nosotros le damos a Arthur. ¿Crees que Arthur le preocupa sobre la salvación? No estoy muy seguro. Especialmente no en el final. Él le preocupa sobre detener a Micah. Y eso es lo que estamos haciendo. He oído que estás tomando bautas ahora. Y he oído que estás construyendo casas. Sí. Cuando no estoy matando viejos amigos. Hoy en día, siempre estoy matando viejos amigos. Tienes amigos y nuevos amigos. ¿No es cierto, John? Parece así. ¿Tienes interesado en bautas, Charles? Mi último asistente fue lanzado a la pastura. No, no. Eso trabajo no es para mí. Yo... Creo que podría salir de aquí. Voy al norte. Canadá. Findle una mujer. Empezar una familia, si puedo. No, no. Mira esa vida que... Bueno... Me gustaría intentarlo. ¡Oh, hey John! Tu le ha dado el libro de familia. Pensé que le podríamos inspirar a la vida de celibidad y cancelación. You know, I've been thinking I might get out of here too. Down South America, maybe. It's wild, but less mean, I guess. I'd run protection for a gold mine, or take up with a handsome revolutionary. I don't know. Something. See something else, at least. That all sounds good. Yeah, it all sounds real fine. But we got some business to take care of first. y además tiene que ser en este puto pueblo de mierda vamos a ver una cosa no, esto no era lo que yo quería no, esto es lo familiar y al tope entonces lo mismo utilizamos las coches las Evans, esto hay al tope también no falta ninguno aquí no es nada, utilizar el fósil desde rojo estoy casi no lo he usado pero la normal, sí oh joder, tampoco tengo mucho más ah, hay de carnes, entonces ¿Qué es eso? Este creo que no lo he usado casi, ¿no? Joder, ¿cómo puede estar tan subido? La población sí está... Es como si la Volcánic son las dos que no... ¡Qué arma, güey! ¡Clean! ¡Clean! ¡Hey, Clean! ¡Hace un tiempo! ¡Clean! ¡Para! ¡Es una noche por la muerte! ¡Hey! ¡Hey! ¡Para! 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 ¡No puede escapar a nosotros, Cleve! ¡No hay problema en intentar! ¡Ven aquí, amigo! ¡No puedo ver esta noche! ¡Se ha pasado! ¡Para! ¿Para qué haces, tío? ¡Échasela a él! ¡Corre! ¿Por qué no corre? Ah, vale. Me la pillo a esta señora. De todas maneras. Claro, mira. ¿De dónde coño está Micah? ¡Hostia! ¿De dónde coño está Micah? ¿Ya no lo ha visto? ¡Hey! 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 ¿Dónde es Micah? No sé nada. No sé nada más. A la otra. Pégale otra. ¿Sabes qué? Estoy cansado de esto. Vamos a cuchar al soldado. Buena idea. Espera, algo. ¡No esperes! ¡Ahhh! ¡No parar de moverme! ¡Muove! 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 ¡Draguhlo una. ¡Muove! ¡Muove! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Como deseas. ¡Joder! ¡Dios de mierda! ¡Vamos! 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 ¡He aprendido de Arturo! ¡A ver amigos por favor! ¿A donde me llevan? ¡Que alguien me ayude! ¡Me secuestran! ¡Me secuestran! Ahí está mi trozo de mierda, ahí está. ¡Vamos! ¿Esos son? Ah, nosotros somos nosotros. ¿Estamos todos listos? Este camino nos llevará a los altos montes. Lleguen el agua. Hay una torre de guardia que podrían usar para un camp. Es la parte del principio, ¿no? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás vivo, Charles? Solo... ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! No lo veo, ¿eh? Pues me han matado. ¿Qué decías, Sally? Que me han matado un poco, ya no te oigo bien. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y yo, yo también, no sé. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Uyadah! ¿Pero por qué se sube? John, por favor, un poquito menos de retraso, tío Me matan ¿Qué coño tiene? ¿Tengo algo en mi mano? ¡Vamos a Charlo! ¡Habaste a mi amigo! ¡Pero de mierda! ¡Voy a dispararte a esa roca! ¡Voy a ver, Antonio! ¡Mica! ¡A por puto, Maica, vamos! ¡Ya de una jodida vez! ¡Ok! ¡Vamos a volver a Charlo! ¡Pobre Charlo, que ha caído por aquí! ¡Hey! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡No, no, no! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! F Estoy la mierda, tío necesito esta galletita esta a cagarme eh espera tío tío ya ver con la pistola y ya está porque si no joder me ha dejado en la mierda me mata qué pasó si esto es mi puto núcleo de verdad no tenemos por aquí vale pero no me ha puesto el núcleo un dorado cúbrete qué haces pero por qué no sacas el arma coño en el cabeza no 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 ¡Suscríbete al canal! Voy, voy, dame un segundito ¡Mira esta rata! ¿Quién la mata? ¡Saca la pistola, tío! ¿Por qué no la saca? ¿Qué le pasa? ¡Sadi! ¡Sadi! ¡Cuidado! ¡Sadi! ¡Vamos! 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 ¡No hay que tocarlo! ¡Sadi! ¡Ese es mío! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Nombre, no! ¡Ah! 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 Más F. No hombre, no. Sadie, no. No me estoy mirando. No, no que va. Hombre, no creo que muera, pero vamos. No voy a quitarlo, a ver. Coño, estaba apuntando, hostia. Me mata, ya ves. Es que el colega... Es que tengo el núcleo en la mierda, es que claro, me han dado parte de las cosas que tenía Arthur, pero no me han dado todos los alimentos que tenía con Arthur. No me puedo curar bien. Hola. ¿Cómo sigue vivo? Mi cara, mi clavo. No, no, con esto no puedo ir. No, no, con esto no puedo ir. Joder colega. No, sí, repetiré esto 15 veces. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te has tomado eso? Si te he dado a tu rompa que lo abras Hostia colega Nada, full droga ¡Estoy aquí para ti! ¡El sueño está cerca! ¿Qué diablos es esto? ¡¿Qué lejos es esto?! ¡Madre de Dios! ¡Yo estoy flipando! ¡Vamos a ver! ¡Mi arma! ¡Que me has tirado el arma! ¿Dónde está? Sí, ¿no? Pero haber ido a comprar A comprar ya Pero no Porque ¿A dónde vas? Que se va andando ¿Y yo? ¿Qué cojones? ¿Ya la has cogido? No la has cogido Venga Poco a poco, ¿eh? ¿Qué? Vaya, por Dios. Tienen que salir por detrás. Pero yo, ¿y esta gente de dónde cojones sale? Madre mía. Lo poco que tengo para comérmelo, voy a comer aquí todo. No. 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 Vamos a mover más. A ver, tiene una migaja de pan. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, mira la medicina! ¡Hostia, son avenida de puta madre! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Al menos tengo una puta cobertura! ¡Hostia! ¿Es alguien que me está disparando? Ah, míralo. ¿Este gorro que llevo? ¿Dónde he cogido este gorro? Este no es mi gorro. Bueno, da igual. No, 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 no. Bueno, el tiro en el cuello se ve que no mata. No, 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 no. ¿En ese cofre hay algo? O debería. Medicina. Colegas, colega, colega, colega John, por favor. Mira que es difícil quitarle el gorro, ¿eh? O sea, mira que es difícil. ¿Desde aquí? ¿Hola? Mira, mira, me cago en vuestra puta madre. Colegas. Colega. Ah, que no se ha muerto. Me cago en vuestra puta, tú. Me cago en la puta, tú. De verdad. ¿Qué haces? Ahora cuando me sale uno por detrás, ¿no? ¿Qué haces? No, no. No, no. ¿Qué haces? siquiera. Anda, anda, anda. Tío. ¡Vaya cobertura, tú! ¡Carga! Pero ¿por qué me ha quitado el modo? Que no se me ha gastado. ¡Colega! ¡Mirad! ¡Comerme los huevos, coño! ¡Qué tenis! ¡Mirad! ¡Mirad! Ah, nada, nada, nada. Mátame, mátame otra vez. Venga. Ya me mato. Ah, pues no, no me ha dejado tirarme. Quiera tirarme por el precipicio, pero no me ha dejado. ¡It was Joe! ¡We gotta be close! ¡I'm here to finish things! ¡Mikey, come out here! ¡You're riding with the turncoat! ¡Joder, tío! Pero ese que está apareciendo y ya me está pegando el tiro. ¡Dale alguno, coño! ¿Cómo se hacía lo de... Lo de marcar con el de Dai? Pa' que diera los tiros... Él solo, en las marcas. ¡Coño! Atas acá, chao. Es que ya tienes que marcar tú porque lo tienes a nivel 3. Es que ya tienes que marcar tú. ¿Cómo? No te he entendido, Antonio. ¿Cómo que tengo que marcar yo? Joder, la paliza que me están dando de... Pero, ¿y este de dónde coño sale? ¡Pero pégale! ¡John, por Dios! ¿Qué haces? ¿La X la tienes que hacer tú? Sí, sí, pero ¿con qué botón? Es lo que te estoy preguntando. ¿Con qué botón hago la X? Que no sé cuál era. Creo que L1 No, L1 no es Otra vez me he quedado sin... Y no lo he matao Y yo, verás tú No, L1 no es No, L1 no es No, L1 no es No, L1 no es Creo que desde que subí el nivel de T-Dide y ya no me lo... Y ya no me lo marqué automático No he marcado nunca porque no sé con qué botones Y tampoco me he molestado en buscarlo entonces Perfecta Esa cobertura es perfecta John, hijo Como nos vienen de la derecha Venga, hombre, si ahí estaba su puta cara No, L1 no es Aquí no hay Aquí no hay Ahí ahí ahí... Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay ¡Gracias! ¡Viva! 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 Así está mejor. No me gusta esta bajada sin coberturas. Micah! Micah! You're here! Come out! Hello, Scarface. Did you miss me? Not much. Been a few years. How's that, uh, whore of yours? She's good. I didn't reckon I should waste my time killing you. Pero yo me sentí diferente. Así parece. Así parece. Bueno, quizás después de todo esto se terminó, voy a pagar tu llamada. ¿Y el chico? Lo que sea que te digas. Tengo cuatro hombres que vienen, John. ¡Venga, hombre! Espérate, ¿cuál es acá? ¡Mira! ¡Hola! Que tiene dos revólveres, ¿eh? Que no tiene ahí una ametralladora ni un bazooka. O sea, si salgo de la cobertura, muero, ¿no? Entiendo. Efectivamente. ¡Mira, mira, mira! ¡Lol! ¡Fuck! ¡Mágico! ¡Ostras, tío! ¿Qué dices, colega? Todo el dinero de Blackwater. Bueno, la mayoría de eso en cualquier lugar. ¡Los colegas! ¡Los colegas! ¡Pero, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¡Pero muévete para la derecha, macho! O sea, está hecho así para que no le dé. Entiendo por qué. ¡Vamos ahora, Micah! ¡A lo menos te has dado como un hombre! ¡Pero, colegas! ¡Hiel, fire! ¡Es igual que los old times! ¡Pero! ¡Vamos ahora! ¡Y empezamos a caminar! ¡Es igual que los old times! ¿Hm? Todo lo que pasa es que la gente pagaba llamas sociales. Hola, hijo. Ha sido mucho tiempo. ¡Aquí! 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 ¿Que estás diciendo? ¿Qué te haces aquí, Dutch? ¿Sabe? ¿Qué haces aquí, Dutch? Lo mismo que tú, supongo. ¿Y el otro me pega un tiro? O sea, que simplemente tengo que oír, ¿de acuerdo? ¿Qué haces aquí, Dutch? ¿Qué haces aquí, Dutch? ¿Van a matar a Maika? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Dutch? ¿Qué haces aquí, Dutch? ¿Vale? ¿No lo puedo decir igual que tú? ¿Estaba tratando de hacer mi mejor? ¿Tú? ¿Tú solo me preocupaste por ti mismo? ¿Puedo pensar diferente? ¡Suscríbete a nosotros! ¡Suscríbete a nosotros, John! ¡Suscríbete a ella! ¡Suscríbete a ella! ¡No quiero matar a ti, John! ¡Arthur salvó mi vida! ¡Mierda de una vez! ¡Arthur ha sido muerto durante mucho tiempo! ¡Esto es un nuevo siglo! ¡Dutch! 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 ¡Nos hicimos lo mejor para ti! ¡No es nuestra culpa! ¡Todo se quedó así como hicieron! ¡Dutch! ¡Me matando a ti no puede resolver nada! ¡Puñe tu arma, ¡Mierda de una vez! ¡Dale algo, ¡Dutch! ¡Dale algo! ¡No tengo mucho más que decir! ¡Me mataste! ¡Me mataste muy bien! ¡Todo lo que quiera! ¡El cargador entero si lo quieres! ¡Todo a ti! ¡¿Te vas a poder seguir moviendo si me metió 5 tiros en la cara?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estaba como un cencerro, tu. Como una puta cabra. ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Estás locada! Espero que así. ¡Ajame! Vamos a encontrar a Charles. Hay dinero. Mucho de dinero. En la cabina... ...de la agua blanca. Voy a ver. ¡Espérate! Tengo un barrio que quiero ir. ¡Espérate! ¡Oh, hell yeah! Bueno, bueno gente ¡Jack! ¡Ocleo! ¡Vamos aquí! ¡Está terminado Abigail! ¡Está terminado! ¡Oh! ¡Qué huevazo tú! Fue ganado el verano eterno. 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 Fue ganado el verano eterno 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 es la chica esta, la Meribeth, no? creo que se llamaba creo que era la Meribeth, la Meribeth, la Meri la Meribeth, la Meribeth la Meribeth la Meribeth Gracias por ver el video 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 Quality Gracias por ver el video 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 No sé si omitir esto ya tío O esperarme No sé si omitir esto ya tío O esperarme Es que Me estoy tragando todos los créditos Lo han llevado prácticamente 20 minutos de crédito Con facilidad Adiós Bueno Antonio ¿Que tal? ¿Que tal la mañana por cierto? ¿Que tal la mañana por cierto? No sé si omitir esto Voy a hablar un poquito mientras termina esto ¿Hace un Hermano? ¿Hace un Montelongo? ¿Hace un Montelongo? ¿Hace un Montelongo? Cosmo que se le da un momento ¿Hace un Montelongo? entretenida y eso está haciendo cosillas ya nosotros nos vamos a quedar aquí hasta hacer dos horas que sea una media horita más hacer algunas cosillas y luego mire que tengo que tocar el día de limpieza si limpiando la casa ha faltado en este juego probablemente lo que más haya echado en falta es música y entiendo a ver entiendo la decisión de bueno en realidad si lo piensan no la entiendo en realidad no la entiendo porque si pretendes ser cinematográfico porque estos juegos muy cinematográficos si pretendes ser cinematográfico debería haber más música pero si tiene un musicón si si tiene un musicón pero tiene poca es decir tiene musicón de las no sé la trama que puede durar unas 40 horas de las 40 horas tiene música en 5 o sea he hecho en falta he echado mucho en falta la banda sonora más presente que si bien es cierto que hay momentos muy marcados en los que yo recuerdo que he escuchado música y la música está muy bien de hecho me encanta también recuerdo que en el resto he echado en falta de más música y si bien y si también es verdad que es difícil integrar música cuando tú estás haciendo parte de gameplay que no es la trama oficial de la trama de la trama principal del juego también ha echado mucho en falta es decir esos viajes de una esquina del mapa a la otra sin escuchar nada es como a ver o sea por un lado entiendo que lo quieras hacer así pero por otro lado yo personalmente he echado en falta música no sé no sé no sé no sé no sé no sé si si yo no te digo que no pero aún así yo he echado en falta música en este juego bueno ya está no hostia que la música está muy bien pero colega que llevamos aquí de crédito 25 minutos me está creciendo la barba dulcimer si llegamos a la media hora corto o sea corto los créditos me da igual si hay algo después o no lo busco en internet ahora empiezo a hacer los retos pasarlo ya lo paso ya seguro que ni nada después y empiezo a hacer los retos hombre a ver eso de empezar a hacer los retos ahora me pondré con las con las secundarias y todo eso bien John Marston ya que ya que ya compréis este millón alrededor de las nubes mejor tratamos de mantener este lugar a pasar yo pagué nuestras pagas con ese dinero yo... uh no quiero hablar de ese dinero y no más de ese... ya está terminando, Abigail estoy seguro ya ya entonces llegue a trabajar en este rancho que tienes y raising a tu niño sí, señora no ¿estás siendo sarcástico, John Marston? no pero nada nunca bueno 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 yo pensaba que te gustaba este lugar no, John, no me gusta me gusta me gusta te imaginas me da puto asco ¿cómo estás, señora Marston? tengo un maravilloso maravilloso y un hijo maravilloso y soy la mujer más feliz que nunca hubiera cuidado tú te quedas seguro ahora gracias, John gracias, John bueno ahora la parte más importante del juego a recoger mierda venga venga ¿dónde? aquí, ¿no? orqueta venga venga una mierda por aquí, otra mierda por allá, en el carro la vamos a echar una mierda por aquí, otra mierda por allá, tenemos que limpiar ea ah, no, creía que me había desmarcado esta porque ya estaba el último the last of us a ver a ver la orqueta dejada vea buenísimo, puto amo ya se puede ordeñar la vaca ah, pues vamos a ordeñar la vaca, oxía venga ordeñar la vaca juegazo venga eso no me ha subido nada, eh ya no vuelvo a ordeñar la vaca en mi vida en mi puta vida ¿esto qué? bomba de agua échale ahí, hombre cena familiar ya disponible hostia, pero ¿esto qué es? que hay que... hay que... hay que echar agua ahí, ¿no? vamos a la puerta de esto saca más, hostia tú, cancelar tarea me he sacado agua, he sacado agua una vez y he dado un viaje andando aquí que parezco una tortuga mapa mapa oye, pero hay una cosa eh... tienda la casa no se puede mejorar, no puedo comprar muebles y cosas de esas la casa ya se queda como está no puedo mejorarla ni nada oye... 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 no sé... cambiar de ropa pero no me deja bañarme no me deja bañarme, de verdad me está vacilando de Canadá de Canadá no, porque la casa es así en el 1 ah... entonces... todo el rollo ese de la casa que si los armarios que si hay que comprar cosas nuevas y tal todo eso es porque... o sea... nada, ¿no? todo a la mierda ya la han hecho ellos ¿qué hay aquí? el niño no necesita esto su padre sí sentarse a cenar amiga, ¿qué hora es? si todavía hay luz ¿cómo que sentarse a cenar? me cago en todo te han timado no sé si... completamente este juego una decepción tras otra le bajo le bajo la puntuación un 5 un 5 pelado te me ha ido y me obligan a cambiarme en el baño feísimo ¿qué es esto? ah... ya que es tonto si... hay que subir yo seguro que lo harán un qué queh... queh... un 3 qué... qué... qué ha escrito no te entendí nada esto es para sacar hola coca coca, dónde está la coca esa es la coca Ah, un 3 Vale, no te has entendido Es que el 3 mal Lo escribo 3 Y en vez de la S, una H 3 ¿Qué es el H? ¿Qué es el H? ¡Qué malas! Anda, pues yo no tendré dinero, ¿no? Me dicen que tengo algo de dinero Pues nada, vamos a comprar los caballos ese Que merece algo la pena ¿Por qué el caballo? Trozo de mierda Mapa Pues hombre, podemos ir a por este Lo llevamos aquí Y luego cogemos el caballo Yo lo veo Me da igual el vínculo con este caballo de mierda Guarda, guarda, hombre El que la saca para vacilar un parguela Otro que va a morir Otro que va a morir Oh, esto es realmente bonito de ti Gracias, gracias, gracias Nada, hombre Por favor, acepte mis gracias Gracias, gracias No me olvides de esa línea muy en medio Compra ropa Pues también También tenemos que comprar ropa Bueno, ahora iremos allí y compraremos toda la ropa que haya Porque no quiero el dinero para nada Me queda un poco ronco ¿Dónde está el trozo de mierda este? ¿De los árboles? Ahora hay un campamento aquí ¿Quién haría algo así? ¿Por el que estamos buscando, payaso? No aquí ¿Quién haría algo así? ¿Vale? Hay un tumbado ¿Vale? ¿Vale? Ojalá ire a la izquierda Aquí Ok, chaval ¿Estamos bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No tienes que desgraciar ¡Esta! ¿Sí, no? ¡Venga! ¡Easy! Pero hay unas alubias, ¿no? O algo. Quita, coña. La verdurita. Este era de útil después. Obviamente lo voy a saquear. Hay que tenerlo por aquí. Medicina potente. ¡Hombre! Potencia. A ver, troncha mierda. Ven para acá. ¿Dónde va, desgraciado? ¿Será cabrón? Y se caga. Se llama trozo de mierda por nada. Tenía que haberme ido a dormir antes de seguir haciendo cosas para recuperar los núcleos. Un poquito. No sé si me gusta ese sonido. Cuidado. 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 Oye, Antonio. Las... Hostia, llevaba pecha sin ver un bisonte. Antonio. Las... Las requests de caza. ¿Dónde se pidan? Es que he visto algo por internet. De que hay requests de caza. Pero no... No sé dónde se consiguen. Aunque te piden que caces algo. Y luego lo tienes que mandar por correo o algo así. El chico es un hilo enühle. Vale, aunque lo deis puede estar Con nuestro chico a depender en Mythical entsprechologies, Con todo Service, tiene eres caản de McMatos. Se llama Schiro. Tres de mierda ni que estáенно! ¡Nos vodoooo! Vodó! En la oficina de correo de Valentín lo he cogido yo. Si me acuerdo me paso por allí, mira. Es que ya te digo, no te voy a morir. Esto no se puede aguantar, eh. Ojo. ¡Oh, mani! ¡Hey, yo! ¡Oh, Dios mío! A ver, señor. 1090 dólares. ¡Ah, qué mismo, ¿no? Ahí lo lleva. Mi dinero. Ese hombre no se vale la pena. Pero aquí es lo que estamos pagando por él. Es un negocio malo ahí. Un trabajo honesto por un trabajo honesto. Me han completado. ¡Eh, Dios mío! Ya ha cerrado todo, tío. Me cago en la puta. ¿Quería yo aquí gastarme todos los dineros? Ahora no puedo. ¿Hay una taberna? Sí, pero... ¿Aquí se puede dormir? Sí, se puede dormir ahí. Vale. Vamos a dormir en la taberna total. Está bien. Te calma. Aquí estoy. Alojamiento. Alquiler de la habitación. Es agradable, no me ha saludado Yo lo saludo a él y él no me saluda a mí Muy bonito Es Antonio, ahora si muero cuánto dinero pierdo Porque Perderé una barbaridad, ¿no? Dormir hasta mañana Lo que se pierde depende de dónde estés No lo que tengas ¿Ah, sí? Yo quería que el dinero dependía de la cantidad que tenías Que era un porcentaje de la cantidad que tenías Si te mueres en mitad de una ciudad te quitan dinero si mueres Pues yo me he muerto en un Yo me he muerto en un río Y a mí me quitaron una barbaridad de dinero Quita, coño Tenga cuidado usted que estaba en medio Mira, me cago en todo Pero voy a no estar en medio Porque te roban Joder, pero, colega Qué cabrones ¿Por qué pasaría alguien? Porque hijo de puta Se puso pujísimo, ¿eh? Se hartó A ver, pa' acá Pa' allá Pero colega Está en todo en medio Hostia Ha venido el caballo Y le ha pasado por todo lo alto Míralo Un trozo de mierda, ¿eh? Outfit Vale Aquí estoy, gracias doy A ver A ver Aufficio A ver A ver A ver A ver A ver no vamos a ver que no quiero ver los quiero comprar directamente lo tengo que ver pero esto no los he comprado ya no entiendo nada esto no lo he comprado ya herrador Josian, Valdagin, Donegal ya adquirido ah vale, joder va, estas ya están adquiridos de acuerdo si tú de verdad me va a dar algo de timón Puedes sentirse la calidad de ese, ¿verdad? ¿Estás sentiendo bien? Porque te pareces genial. Es uno de mis favoritos. Ahora, eso va con casi cualquier outfit. Ahora, eso va a traer tu outfit juntos. Ahora, eso va a traer tu outfit. ¿Tienes muchos favoritos, amigo? Te va a tener que decidir por uno. Es que la boina esta me da muchísimo asco, así que no creo que... Buena, sombrero de vaquero. Ahora, eso va con casi cualquier outfit. ¡Bombín! 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 Ya está el último que... Está el que me falta, ¿no? Ya esta, ya los hemos visto todos Yo creo que si ¡Al catálogo! ¡Al catálogo! No, me he equivocado de botón. El botafol me lo llevaba en el 1, ¿sí? Pues me parece horroroso, la verdad. ¿Por qué me sigues poniendo una estrellita? Había aquí dos. Venga, era una camiseta. ¿Estás sentiendo bien? Porque te ves genial. Lo que pasa es que eso es una tienda. Sí, sí, lo sé. En plan, sé que hay más tiendas y en cada tienda hay algunas ropas diferentes. ¿Cómo tienes que comprar en todo este que haces dinero? Hombre, seguro. Yo voy a comprar. Oye. Ustedes están ganando mucho dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Horroroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Horroroso también! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, hay algunas cosas que son horrorosas, no te voy a decir que no. Predicador, lol. Coño, hay una barbaridad de botas. Dios mío. ¿Ya he comprado todo el caballo añade rosa? Sí, Emilian. O sea, no lo hemos comprado, pero vamos a por él ahora. O sea, con esta cantidad de dinero en realidad tampoco me preocupa mucho quedarme sin dinero mientras compro. Pero vamos, lo tengo ahí al lado, lo voy a comprar después. Estamos aquí vaciando la tienda. ¿Es el mejor? Sí, sí, ya lo sé. Por eso vamos a ir ahora por él. Se de cocodrilo, ¿no? Al menos lo parecen. El predicador inglesas. ¿Cómo voy a pesar la bolsa de la compra? Anda que no, Antonio. Vale como 1200. Sí, vale 1250. Lo vimos ayer, de hecho. No, le he dado el botón. ¿Qué no era? Se nos van acabando las cosas que he comprado. Sí, ya había botas, ¿eh? Hombre, los guantes. Esto me parece horroroso. Son manos horrorosas. No puedo usar esta prenda para el cuello con esta camisa. Tócate los cojones. Ponme una camisa con la que sí. Yo ya me lo terminé. ¿Ya fuisteis a nuevo, Agustín? Pues no. Esos guantes son los de Nico Bellic. Los que tienen los dedos así, no me gustan nada. Vamos a ver si hay algún atuendo al que se le pueda poner. Todos los atuendos. Tiendo que habrá alguno. Este, por ejemplo. Digo yo que a este se le podrá poner... Emilia, no hemos ido a ningún sitio porque básicamente acabamos de terminar el epílogo hace nada. Y lo que hemos hecho ha sido una... Ir a por un forajido y venirnos aquí a comprar. No hemos hecho nada más. Hostia, es que no la veo, tú. Súper oscura esa corbata. Es un nuevo mapa. ¿Eh? ¿Nuevo mapa? O sea, la parte de abajo a la izquierda, dices. Double X Fantasticonia. Esto es pesado. ¿Y qué vas a decir si no? Que me queda como el puto culo. No te la compro. La corbata vestida es la que vamos a comprar. ¿Y esto? Corbata vestida. Ah, coño. Esta es la que me ha ganado. O sea, joder. Vamos a ver. Verde. Este también. Tirante de cuero. Un roso, pero bueno. Una correa, tío. Es que es una puta correa. Tengo un brand de algunas que ni me hace mucha gracia, pero por tener un poquito más de variedad. Y de opciones. Las polainas estas. Está todo como beautiful, no sé yo, eh. ¿Qué nos queda ya? Ah, coño. Las espuelas, tú. No me acordaba de las espuelas. Gracias. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba de las espuelas. La última vez que fui a comprar, había, me parece, tres tipos de espuelas. También es que yo he comprado una vez, me parece, en todos los juegos, o dos, si acaso. Espero que te acusas de esto. ¿Estás bien? Porque te ves genial. Ok, ya queda menos. 6, 3 o 4 que son exactamente iguales, yo no lo entiendo, de verdad. Yo creo que me están timando, ¿eh? ¡Nove, no ve! Un coche con musicote, ¿eh? Está pasando por debajo de mí. Pues nada, ese anillo... 4.000 pavos. Mal contado. No sé siquiera ya lo que llevo puesto, pero bueno, da igual. ¡Hola, amigo! ¡Sí, hijo! ¿Ya tienes el revólver de gran apostador? ¡Sí! ¡Sí, lo tengo! ¡Aquí estáis hunker! ¿Qué pasa a ti, tonto? Bueno, espérate. El de gran apostador... A ver si en el mismo momento me estoy confundiendo, un segundo, un segundo. ¡Coño, pero no te bajes! Gran apostador, sí. El de gran apostador lo tengo. Ese está, ese está. Directo, muchísimas gracias por el follow, Emilian Perro. Que no lo había leído, que como no tengo las notificaciones en la Play, pues no... ¡Hobrá caballo! Este. ¡Compreisima! ¡Mi caballo, t'imagina! ¡Socó! ¡Eso es especial! ¡Vamos el caballo de gran apostador! Equipado, monturas, a ver... Tienes que necesitas una cadena que se sienta para ti y el horde. Es un buen troje. ¡No hay cual! ¡Qué listo soy! Un portento. Sí, bueno. Sí, tú lo dices. Alforjas. Alforjas de serie. Mejorada mejor. Estas son un poco planas de color. Lo que pasa es que las otras parecen que están reventadas. Voy a quedar con ese. Estribos. Estribos. Estas son un poco inteligente para ti. No, Agustín. Es que... Me voy a ir ya, eh... Emilian, tío. Es que... Ya me toca ir cerrando directo en realidad. Velocidad. Velocidad de 45... Menos 45% de velocidad. Hostia, tú. O sea... O sea, pero espérate. No lo estoy entendiendo. Menos 50% de velocidad. Ah, no. Se refiere a que le gasta menos, ¿no? Entiendo. Porque si no... Estas no estarían en rojo. Porque pone menos 50%. Se referirá al gasto, ¿no? Gente. Explíquenmelo. Ah. Sabes, he vivido aquí toda mi vida. He visto que este lugar caminado por la pared y volver, y no me cambiaría una cosa. Tiene que estar la mejor, claro. Velocidad de aceleración. Es el gasto. Ah, vale. Menos 50% de gasto. Claro, claro. No te quita velocidad. Vale, vale. Que lo está entendiendo yo mal. Eh... Eso va muy bien con esto. Ok. Esto que es lo que estaba enviándole. Ah, la de esta que tiene debajo, ¿no? Pero si no la veo. Pero si no la veo. Pero si no la veo. Una que valga cara. Río Bravo. Es el mismo. Con este color. Petato de lana. Un luchado. Eh... Ah. Es el mismo que Hat. Es el más sulo. ¡Muy bien! Natural. Me gusta más la media, no sé. Casi lo mismo, pero le puedo cambiar el color, ¿no? Y la cola... Creo que la cola se puede quedar igual, ¿no? Hostia, qué fantasía esto, ¿no? Y la larga, la natural. Bueno, sí, la larga es un poco más larga. Ah, pues larga, va. Pues... Servicio. Venga, anda, dale el paquete, sí, total. Veinte mil veces. Eh... Dejar en la cuadra, vender, mejorar... Nada, nada. Veros y servicios. Es lo mismo que acabamos de hacer. Provisiones para el caballo. Aquí se pueden comprar. Vamos a comprar un reanimador porque se puede liar. Ya. Ya tenemos la cosa bonica. Por cierto, una cosa. Aquí me pone un uno. Entiendo por qué tengo el caballo ahí metido. El caballo no debería de estar en mi puta casa. Oye tú, que a mí las... Las de estas cerradas no me molan nada el aspecto que tienen. La... La... Se ponen los pies. Ahora no sale el nombre, coño. Los estribos, ¿no? No me molan nada esos, pero bueno. Si son los que mejoran más el caballo, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, gente. Pues yo me voy despidiendo. Que me toca hoy día de limpieza y ya voy tarde. Nos vemos ya esta tarde. Eh... Esta tarde... Ya compraste las nuevas armas. Eh... Las nuevas... Pues no sé si las nuevas. Ya las tenía todas antes de empezar con John. Eh... No sé si me quedará alguna. Pero vamos, ya lo miramos otro día. Ay... Solo se compran en San Deniz. Ah, sí. Solo se compran en San Deniz. Son tres. Vale. Pues me pasaré por allí la siguiente vez que le demos. A ver si... Si me acuerdo, nos pasamos por aquí y vemos las armas nuevas que haya. Pues nada, gente. Lo dicho. Que me voy despidiendo. Esta tarde, por cierto, nos empezamos el Resident Evil, eh. Porfador. Esta tarde creo que nos empezamos ya el Resident Evil. Eh... En tren. No, 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 no. Pero ahora... Ahora no voy a ir. Ahora no voy a ir, Emilia. Ya me voy despidiendo. Que ya he alargado más de lo que tenía que alargar. Que me iba a quedar media hora más. Y me he quedado casi una hora. Así que nada. Lo dicho. Que espero que os hayáis entretenido. Que os lo hayáis pasado bien. Y nos vemos esta tarde... Eh... Con Resident Evil. Hasta luego. Trabajo... Trabajo... ... Lo chico... Trabajo... ... Trabajo... Trabajuce...